Yo soy Villanueva En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día Latinos bailemos con tambora y guira ritmo, merengue, mayimbe, manía Aquí en Vizqueña nació la alegría En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día Nací en una isla de sol tropical Entre cordilleras la lluvia y el mar De gente contenta que sabe amar Es que ella la bella, primada y mortal Aquí en Vizqueña nació la alegría En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día Aquí en Vizqueña nació la alegría En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día Esa, inmortal Aquí en Vizqueña nació la alegría En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día Aquí en Vizqueña nació la alegría En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día Yo soy Villanueva de Costa Bravía Te canto al amor y al alma latina Mis manos del mundo de toda mi vida Me siento orgulloso de ser tu familia Aquí en Vizqueña nació la alegría En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día Aquí en Vizqueña nació la alegría En Roma y Cabrera sirvió un nuevo día No importa que llueva, que haga sequía Bailamos, cantamos, juntos cualquier día Y en la Vizqueña nalgarabía En el malecón, mayín de manía Ven a bailar, de noche y de día Mi ritmo nuevo, mayín de manía Ven a bailar, de noche y de día De noche y de día Mi ritmo nuevo, mayín de manía Ven a bailar, de noche y de día Ven a bailar, de noche y de día Mi ritmo nuevo, nadie me va ni a Ven, 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 ven Venga a bailar, venga a chévería Mi ritmo nuevo, nadie me va niña Ven, 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 ven Venga a bailar, venga a bailar De noche me va niña Májim de manía, ven a bailar Te marché en el día, viví con nuevo Májim de manía Májim de manía